El plenario legislativo podría aprobar en los próximos días la técnica de fecundación in vitro y con ello acatar la disposición de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dicho organismo concedió plazo hasta el 20 de diciembre próximo para que el país legisle sobre la aplicación de la técnica, suspendida por disposición de la Sala Constitucional en el 2000. De lo contrario, se podría exponer a sanciones. Los legisladores Alicia Fornier, Rita Chávez, Luis Antonio Aiza y Justo Orozco llamaron a no extralimitarse en las disposiciones, más bien piden una ley restrictiva y que no ponga en riesgo el derecho a la vida. Se pide a nuestro país, da permiso para que se practique la FIP, pero regulado. Y eso sí quiero ser muy clara, muy restrictivo. La Corte Interamericana ha pedido que se regule la FIP, no ha dicho cómo. La posibilidad de que exista el comercio de vientre de alquiler no está permitiendo que propuestas tan loables como estas salgan a flote y lealmente cumplamos como legisladores. Los legisladores promueven un texto sustitutivo que tiene como objeto regular la aplicación de la fecundación in vitro como parte del tratamiento de la infertilidad prescrito por un médico y que será aplicado después de haber descartado otras terapias que demuestran la ineficacia para lograr la procreación natural. Tenemos la solución. Siempre y cuando esto se haga regulado, se haga dentro del matrimonio o se haga dentro de relaciones de hechos consolidadas. Indicaron que la Corte Interamericana sugiere legislar, pero en ningún momento impuso las condiciones. Corresponderá a cada país regular la técnica de acuerdo al sudoidiosincrasia y lineamientos jurídicos. Corresponderá a cada país regular la técnica de acuerdo al sudoidiosincrasia. Corresponderá a cada país regular la técnica de acuerdo al sudoidiosincrasia. Corresponderá a cada país regular la técnica de acuerdo al sudoidiosincrasia. Corresponderá a cada país regular la técnica de acuerdo al sudoidiosincrasia.